Ok, vamos a hacer el problema 10 de la tarea 8. El circuito es el que está ahí. Nos piden varias cosas. Nos piden que encontremos el voltaje... Espérame. El voltaje... A-G. Espérame, T-G. El voltaje... Con mayúsculas, ¿verdad? A-G. El voltaje C-G. Y el voltaje B-G. Esos tres. Bueno, vamos a comenzar escribiendo esta fórmula. El voltaje a través de un inductor, que es L-Di-Di-T. Esto también puede ser reemplazado por el mutuo, ¿verdad? Ok. Vamos a ponerle color a cada una de las fuentes, de las corrientes, para poder distinguir cómo van a ser los voltajes. Vamos a poner esta azul. Entonces, fíjense cómo la corriente entra por el punto. ¿Ya vieron? Bueno, entonces, sus mutuos, es decir, este, por ejemplo, va a tener el positivo ahí, y este va a tener el positivo acá, en el punto. ¿Ok? La otra corriente, esta de aquí, la corriente entra por el punto. Entonces, el mutuo va a tener su positivo en el punto. Lo mismo aquí. Bueno, esa es la notación, punto, ¿no? Que habíamos hablado varias veces de ella. Bien. Hecho eso, podemos comenzar. Vamos a comenzar con AG. Es decir, desde aquí hasta acá. ¿Sale? Ese voltaje, si se dan cuenta, es el voltaje que está a través de este inductor. Entonces, el inductor tiene un voltaje por sí mismo, que se calcula con esta fórmula, utilizando la L, que es de 20. Calculemoslo. Va a ser 20, por la derivada de la corriente que fluye por él, es decir, 4T. La derivada de 4T, pues es 4. Pero también tiene un voltaje, porque está acoplado con el inductor de 3 Henry's. Entonces, ese se calcula. Ah, ¿y qué polaridad tiene? La misma, vean. Vamos a hacer otro color. Vean que es positivo y positivo. Uy, espérate. Vean que es positivo, como ahorita lo acabamos de calcular, por convención pasiva. Y positivo también en el acoplado. Perdón. Positivo también por el acoplado. ¿Ya vieron? Entonces, lo sumo más el valor del mutuo, que es 3, por la derivada de su corriente, que son 10. entonces me queda 80 más 30, 120. Esa es la respuesta. Ya, todo se acabó. Así de fácil. Ahora veamos cuánto vale BCG. Eso corresponde al voltaje de este inductor. Ese inductor no tiene voltaje por sí mismo, porque no tiene corriente. ¿Sale? Entonces, aunque vale 5 Henry's, su corriente es cero. ¿Sale? Ese es su voltaje que le llaman el self-voltage, o el voltaje propio, ¿no? Está acoplado al inductor de 20 Henry's, es decir, el que está ahorita marcado con color azul. Quiero que noten que ese está contrario a como está marcado en el subíndice, es decir, positivo o negativo. Vamos a ponerlo en negro. Positivo o negativo. Vean cómo el rosa y el azul, que son los mutuos o inducidos, están polarizados al revés, menos más, mientras que el CG es más menos, hablando de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, así. Vamos a primero poner el azul, le ponemos un menos. Es M por la derivada de la corriente, que es 4. Estoy hablando de la corriente azul, ¿verdad? Y la M que conecta al inductor de 5 Henry's, que es el que estoy parado, con el que estoy acoplado con 6 Henry's, que es el de 20 Henry's, por el que fluye una corriente de 4, 6 por 4. Y ahora voy con el rosa. El rosa, es decir, el acoplado de 3 Henry's, está acoplado, negativo otra vez, con un acoplamiento, un valor de M de 0. Y la corriente vale 10 T su derivada es 10. Entonces, hago esa cuenta y me da menos 24. Bien. ¿Cuánto vale BBG? Esto horrible que ven aquí es una B. BBG. Bueno, vamos a hacerlo en dos pasos. Vamos a hacer el voltaje de aquí, que es VBC, y después voy a sacar el BSG, que ya lo tengo. Primero hagamos el BBG. El inductor de 3 Henry's tiene un voltaje propio, que es el valor de L, 3, por su corriente que fluye por ahí, que es de 10 T derivada 10. Quiero que vean que la corriente que está marcada en rosa entra por el punto del voltaje es positivo. Bien. Miren. Aquí va a ser positivo. Después vámonos con el autoinducido. Ese es el propio del inductor por la corriente que fluye por él. 10 T derivada es 10, su valor del inductor es 3. Ahora está acoplado y tiene la misma polaridad a través de 4 Henry's, es el mutuo, con el inductor de 20. Ahí la corriente es de 4 T derivada 4. y luego ya acabamos con lo que se llama perdón lo que le pusimos B, bueno, B BC y ahora hay que sumarle el voltaje CG que sería menos 24, este de aquí. Entonces, pues sería 30 más 16 menos 24 igual a 22, ¿sale? Y la respuesta son estas, 120 volts, 24 volts negativo y 22 volts. Y ya, eso es todo. Ese es el problema 10 del capítulo 8. Se dan cuenta, es nada más cálculos de voltajes propios o autoinducidos e inducidos por acoplamiento con la M. Y notación punto también, ese es el problema en sí mismo. Es sencillo si conocen estos conceptos, ¿verdad? Sería todo.